qué onda muchachos cómo están espero que estén sumamente bien bienvenidos a la segunda video de este fin de semana de este fin de semana que es así me acaba de pasar navidad espero que estén sumamente bien que dios les dé dando salud dinero y amor espero que me esté marchando todo bien todo nice todo pose en su vida muchachos en esta segunda video de acción vamos a estar entrando pues a una artista que ya lo hemos escuchado muchos de ustedes ya deben darse cuenta es una sugerencia que no han pedido hace tiempo y como ya les había dicho que voy a estar reaccionando a las sugerencias que me han dado anteriormente y me voy a estar poniendo al día para cumplirles a todos ustedes sus peticiones que me han pedido no muchachos así que bueno y también pues también quería comunicarles que bueno ahora ahora estoy con lentecitos muchachos como les había dicho que con este ojo no veo bien necesito un poco más cómodo la luz de la lámpara me puede llegar un poco más de frente y no no me hace lagrimear no como en la otra reacción que he tenido que mover un poco el teléfono para que no me haga lagrimear pero ahora me siento un poco creo que creo que un poco mejor no y muchachos esta vez vamos a estar haciendo una vida de acción al artista de mantoy con el tema de queda por decir no y lo canta mantoy con 9 2 así que bueno un saludo bro que me ha pedido esta suerte que me pido que se acción era este vídeo vamos a ver de qué trata y bueno muchachos espero que estén sumamente bien que espero que espero que hagan pasado una una feliz navidad una muy 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 noche buena yo como les he dicho pues pasando trabajando ahí en el trabajo me dieron una picanita pues así que al día siguiente de cine hicimos el día de ayer en la mañana de cine hicimos algo con mi familia nos sentamos usados tomamos un buen desayuno a modo no a modo de intentar reemplazar lo que no hemos pasado la noche buena no y cuéntenme déjenme la calle comentario muchachos como como lo han pasado ustedes y le han pasado bien han pasado tristes han pasado feliz qué sorpresas han llevado les han dado regalos yo creo que ya no no muchos 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 de los de yo creo que muchos de ustedes ya deben ser mayores no no digo mayores de 30 años no pero también puede ser pero o sea digo o sea arriba de 18 años de la mayoría debe ser que en general si lo es no así que al menos acá en bolivia cuando ya eres más ya eres de 18 años en adelante ya no te dan regalo no así que sólo te queda mirar mientras que a tus hermanitos o a tus sobrinos o los más menorcitos le dan regalo eso pasa acá en bolivia cuéntenme sus países y ustedes siguen dando regalos muchachos y bueno muchachos a ver qué más les quería decir bueno no 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 me gusta estar repitiendo cada vez pero los voy a dar como cada vez que sea necesario comenten en la caja de comentarios muchachos que las acciones quieren que siga haciendo así si quieren si les gusta la vida de acciones que vengo haciendo quieren que los siga siendo estos artistas o pasamos a otro género ya les he dicho yo les accionó a cualquier género no me voy a enseñar en la idea de un solo género así que pueden comentarme en cualquiera pero obviamente con con vídeos que se puedan reaccionar no porque a veces me daban artistas que cuando quería reaccionar el youtube no me dejaba subirlo al vídeo no porque no tenía derecho de autor o cosas así y bueno muchachos y josé josé un saludo bro que más escrito al instarado y bueno yo creo que un pequeño consejo de que me pedías y yo la verdad como puedes ver también soy un nuevo todo soy totalmente novato la pregunta muchachos para lo que no entienden era la siguiente era que decían un consejo para poder crear mi canal de youtube y pues yo no te puedo dar mucha mucha información porque como puedes ver yo también soy totalmente nuevo en esta plataforma de youtube también estoy aprendiendo también está en proceso de aprender en proceso de superarme en proceso de de ver cómo funciona la verdad la plataforma de cómo conectar con ustedes que ven a través de la cámara cómo mejorar los vídeos estoy en proceso absolutamente de muchas cosas así que josé el brother lo único que te puedo decir como consejo hasta el día de hoy que ya voy a ir casi un año pero todavía falta no faltan como tres cuatro meses más pero ya estamos pisando casi el año en esta plataforma es que lo que ponga que lo que quieres lo hagan o que no hay no hay trabajo para un sueño y que no a veces no escuches a la gente no pidas consejo a gente negativa eso te puedo decir por qué bueno yo como pequeña partecita les tocó el tema es de que yo cuando quería crear crear el canal muchachos lo he pensado años años yo la verdad que en el 2012 2013 ya lo quería crear pero me sentía un poco mal porque bueno como pueden ver yo no soy un tipo de tener dinero tampoco tenía a veces veía a los youtubers que tenían cámaras profesionales lámparas que tenían una buena un buen micrófono que sabían expresarse a la gente que pues tenía esa 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 forma de expresar también hacia el público no entonces yo por tantas cosas que veía me desanimaba y decía no yo si subo tal vez la gente no le guste o lo único que haga es insultarme o lo único que sea es burlarse de mí y pues hay gente que lo va a hacer no digo que no no pero lo importante es que te lo hagas de los sensores se aprende yo especialmente sé que tal vez algunos algunos de ustedes se van a seguir más allá cuando yo ya gana experiencia en esta plataforma pero cuando vean mis primeros vídeos van a decir no como has cambiado y a veces causa gracia no obviamente en buena actitud u otros lo van a hacer en mala actitud pero bueno así que el brother jose metele ganas y si quieres hacerlo hacerlo no importa como puedes ver como yo yo estoy grabando desde un teléfono y muchos de los que ustedes muchachos saben perfectamente que desde que me vienen siguiendo desde el comienzo del canal que yo no tenía esta lámpara tampoco tenía un trípode un trípode con trípode no sé cómo sí creo que si ese trípode no tampoco lo tenía pues con el tiempito voy a poco a poco aumentando las cosas así que bro en si tienes un teléfono y tienes una cámara lo importante son las ganas así que me tele yo como te digo no puedo darte ningún consejo profesional yo no 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 soy experimentado en esta plataforma estoy igual estoy igual que vos o sea sólo que con la idea de que yo haya creado un canal sólo esa es la diferencia pero después puedes meterle voz y vas a estar lo mismo que yo no sé aprendiendo igual importante que nunca deje de aprender yo creo que sí que y que siempre no como siempre les aclaro a ustedes muchachos es que me ayuden a mí a mejorar el contenido me den opciones me dan opiniones y pues de lo mismo que te digo siempre ser estar dispuesto a crecer y aprender no así que bro mi consejo sería ese no a lo que me has pedido en el mensaje de instagram que te dé algún consejito del canal de tu canal de youtube es meterle solo lo único que necesita son las ganas son las ganas y de querer hacerlo nada más y bueno luego ya lo demás se va complementando no y bueno muchachos entonces así que bro espero que te sirva mi consejo lo hago de corazón y pues con toda la actitud espero pronto estar viendo tus vídeos y que puedes decirme no con qué creado tu canal pues para también yo pasarme a dar una vueltita por el canal porque lo importante acá es es apoyarnos y dar consejos no yo dar consejos constructivos y bueno muchachos ustedes también obviamente que si cuando suscriptor nos diga nombre de su canal pues yo les voy a estar mencionando para que ustedes vayan a dar una vueltita y también opinen no porque yo creo que lo importante es apoyarnos entre todo y obviamente con sinceridad y respeto y bien ahora nos vamos al punto de la reacción muchachos no vamos a dar más vuelta no vamos a dar más vuelta a la introducción y vamos a darle go al vídeo hay por cierto muchachos estoy con solo ahorita porque hace una calor tremenda no mentira no es que no se hace una calor tremenda sino que como trabajo como trabajo el día de ayer me estaba lloviendo así que se me mojó las de mera y me la tenía que sacar y me da flojera ponerme otras de mera como yo ya estaba ya con con esta solera o no sé no sé cómo ustedes lo dicen en su país porque creo que esto cambia bastante nombre en los países nosotros acá por ahí le decimos solera así que me la he puesto la verdad para presumir mis brazos como todo no sea como todo que trabaja blanco y negro bueno yo soy negro en los dos lados no pero un medio que negro un poco más claro y negro más oscuro acá abajo no así que no se van a estar burlando en mi bracito no pasen lo desapercibido bien empezamos el sistema te carcoma hasta las venas reflexiona en tu mente está la cárcel vaya 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 retrocedemos y empezamos el sistema te carcoma hasta las vajas de que este vídeo empieza de ya mantoy como era el tema mantoy y a ver mantoy queda por decir bien empezamos penas reflexiona en tu mente está la cárcel y hay que escaparse o más bache le gobierna el país no a las personas si recuerdas a pinochet lo mato que hició y no es broma cuestiona si todo va mal no va mal no más va mal y no va a mejorar si no haces algo y como no vas a hacer nada no mejorará nada aquí perdona pero me asombro de que un ser racional a veces piense como un hongo llora tomate tus lágrimas a sorbos y que son los otros los que están sordos y que la sociedad es culpable de tus trastornos que todo lo peor lo has vivido a fondo no sonrías todavía porque puede ser más hondo cuando los amigos son dos o dos más pero no más propongo apoya bueno bueno parece que tanto demasiadas cosas que hay muchas que hablar pero es importante lo que yo lo entendí o lo que decía si crees que tu problema es el más grande del mundo no hay muchísimos problemas enormes y eso me ha quedado bien claro cuando yo le cuento un pequeño puntito como les he dicho que yo vivo solo y a veces yo pasaba por la idea de decirle por qué tengo que estar lidiando en esta vida solo no tengo que luchar por mi estabilidad económica mi estabilidad mental estabilidad espiritual tengo que lidiar con muchas cosas sin un apoyo de nadie pero yo creía que era el hombre que ha pasado más cosas no porque obviamente que he visto cosas atendadoras que al menos para mí si son atendadoras y fuertes no que me han marcado la vida me han hecho cambiar y me han lastimado me han traumado así que pero yo creía que era el hombre más o sea creía que era uno de los hombres con más problemas fuertes en la tierra o que una persona que ha tenido una vida muy difícil pero luego veo alrededor del mundo y me quedo con la boca callada porque porque me doy cuenta que mis problemas de mí para esa gente sin problemas es como decir tus problemas son así citó a lo que yo vivo no así que por eso aprendo a callarme y a decir gracias dios porque de los problemas que yo creo que son los peores problemas hay hay peores problemas en el mundo no así que no hay que creerse que nos tocan los de peor del mundo no porque otras personas lidiando con cosas mucho más delicadas con mucho más difíciles y la verdad que si de alguno de ustedes estarían con algo muy difícil en el mundo en el mundo en este planeta de tierra espero que les ocupe pero pronto que nunca 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 se da retroceder que siempre hacia adelante que dios les dé mucha fuerza no es importante esta parte cita no me ha gustado sociedad es culpable de tus trastornos y todo lo peor lo has vivido a fondo no sonrías todavía porque puede ser más hondo cuando los amigos son dos o dos más pero no más propongo apóyate en tu hombro hasta ese rol que luego logro y además supongo que triste y con frío es como mejor compongo no sé de promos ni combo sé que no como y que con bombos aún no engordo sé que no hablo por mis obras ellas hablan no respondo me escondo pues si no aporto por lo menos opto por no ser estorbo para mi entorno el mundo es uno y eso es importante no pues si no aporto por lo menos opto por no ser un estorbo y es como dicen al menos no vas a ayudar no o sea si no vas a hacer el bien no es el mal y si no vas a ayudar o sea al menos nuestro orden o me acuerdo muchas veces al menos a mí mi viejo me decía si no me va a ayudar no me sirves y obviamente no yo les digo les digo les cuento eso porque en el término de qué al menos a mí ya me vio me decía palabras fuertes que hoy en día que no me voy a creer más fuerte pero que hoy en día para la gente para los niños para los jóvenes o sea le dolería bastante o algunos oa veces digo no hay hoy en día los jóvenes cuando su papá les dice nunca te quiero tener no digo que está bien eso lo aclaró perfectamente lo quiero aclarar perfectamente no nunca te quiero tener hoy con yo no te amo no te quiero muchos jóvenes hasta llegan a pensar en suicidarse no pero al menos en mi época de mi viejo me lo decía eso como como todos los días como una como comer sopa era y me decía un montón de cosas que obviamente acá no lo puedo decir porque youtube me bloquearía el vídeo pero no sé yo al menos creo o sea tal vez esto esté en una idea de sonia de que esas cosas me han hecho ser fuerte en la vida y entender de que el valor me lo doy yo mismo nadie me puede venir a decir vos vales tanto o es que una persona por su boca pueda llegar a hacer que dependa a mí mi vida de sus definiciones de esa persona yo por eso tengo ese puntito de declaración porque mi vida eso me decía no sé si no me si no me va ayudando me sirve y es lo que dice acá no no digo que lo tomen en cuenta eso o que lo hagan no pero yo digo una vida real si no vas a hacer el bien no es el mal simplemente y si no vas a ayudar o sea si no vas a ayudar a las personas probablemente al menos no estorben no les no les no les aduines más de lo que ellos están de lo que ellos están intentando lidiar el problema creo que el hecho larguísimo no es a esa expresión de tu maccombo el problema no es el porno el problema no es el porno es que por no hablar de sexo transforman el amor en un morbo me ha encantado esta frase me ha encantado esta frase creo que es muy extensa y tienen mucho que decir mucho lo van a tomar con distintos puntos de perspectiva y déjenme en la calle comentarios cuál es su punto de perspectiva de ustedes la mía es la siguiente muchachos bueno antes no puedo hablar de la actualidad porque bueno no lidió mucho con niños o jóvenes especialmente a mí me gusta juntar con gente mayor pero tengo sobrinos que ya tienen 13 14 añitos así que tampoco son tan chiquitos que ya están entrando en ese mundo pero si yo me acuerdo que eso es verdad o sea lo que dicen o sea el problema no es el porno bueno para mí el porno es un problema al menos para mí es por es que por no hablar de sexo transforma en el amor en un morbo no especialmente antes no podíamos hablar o no podías preguntar cosas demás porque bueno yo le digo cosas de mayores porque aún sigo con esa idea miren desde ese cuenta de esos sensores que a veces nos marcan y que hay que trabajarlo pero yo al menos hasta el momento bien lo sigo diciendo y es porque lo sigo pensando o al menos lo tengo grabado en cabeza es decir son temas de mayores al menos a mí eso me decían cuando era niño cuando yo quería saber qué pasaba o por qué era esto porque el otro porque como como una con un artista decía no hay ningún hombre que no haya visto porno no hay todos lo hemos visto bueno no sé si se puede decir esta palabra no creo que ojalá que youtube no me censura pero no vamos a dar la vuelta a la palabra no el contenido para adultos todos hemos visto contenido para adultos así que yo creo que cuando uno preguntaba eso al menos a mí la gente mayor con la que he criado con la que me ha criado o yo me he criado me decían eso aún no te tiene que importar que vos todavía eres el niño que vos también tienes que estar pensando en juguetes y es que uno a veces nos preguntaba por experimentar si no preguntaba por saber qué era eso no no es que uno preguntaba y decía ella está pensando en esas cosas o ya las quieres realizar no sino qué el punto era el siguiente no de qué a ver a ver un ratito muchachos artes 6 bien muchachos mis disculpas no parece que se ha ido el wifi así que para no estar cortando la vida de acción y no volver a fingir voy a seguir con los datos móviles y para que el vídeo siga se cogiendo no lo que les decía eso siguiente no es de que a veces las personas es es no saben explicar a los niños el problema o la curiosidad que ellos están teniendo así que por eso es que muchos como dice transforman al amor el morbo no o sea por no saber diferenciar el sexo y el amor pues lo confunden no lo confunden así que bueno al menos hoy en día yo pienso que mucha gente o sea especialmente los niños tienen mucho mucho más acceso a ver contenido para adultos que antes yo no me creo el más mayor no pero antes en el 2002 en el 2005 era muy difícil porque al menos acá en bolivia pues los teléfonos salían caros y nadie tenemos acceso a una computadora la computadora no lo tenía cualquier persona una cosa sería un poco más cara los teléfonos también salían caros y la vida era un poquito o sea los artefactos que hoy en día los vamos como como si nada antes ya antes salían caro o al menos en mi sociedad tuvo en mi estabilidad económica o con la gente en aquello yo vivía en el entorno no tenía cualquiera un teléfono pero hoy en día veo que todos tienen un acceso a eso y ustedes saben cómo es el internet de tan perturbador es que si vos dar vos das like a una chica a una chica que puede estar muy bonita que llegan miles de notificaciones en su experiencia y mientras vos vas dando más las más light eso se va como una cadena haciendo que te va llevando 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 a un hueco que no tiene fin y es lo mismo que pasa con el contenido para adultos no ves un vídeo que llega otro 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 y es hoy en día que por eso es que normalmente o sea yo hablo por los hombres no puedo hablar por la mujer porque no soy mujer pero los hombres tienen una adicción a lo que es la masturbación a la masturbación o haber ver contenido para adultos y creen que y creen que qué qué ahí es donde se llenan ellos el machismo en creer que el hombre tiene que ser un experto en eso oa veces hasta las mujeres ven y creen que lo importante de un hombre es que bueno ya saben a lo que me voy no que las mujeres ya comienzan a no no importarles el beneficio que el hombre les puede dar en su vida sino a importarles lo que es la parte de adultos la parte de deber que aguante o cosas así cosas que al menos para mí no no tienen importancia pero porque hoy en día el mundo estaba quedándose la vuelta está dando la vuelta con las ideas tontas con las ideas muy que al menos para mí no tienen lógica no pero es esa la diferencia no que por que por eso yo digo por no hablar de sistemas o por o porque la gente mayor no es capaz de darse un tiempo de informar la generación comienza a pensar que el amor lo transforman al amor en morbo no bien muchachos seguimos seguimos y buenísimo transformar el amor en morbo con dolor informo lo que veo al salir es feo sentir el sin sentido yo ir y de este sueño morir es penca que si ves a alguien surgir conspires y que te tires si las cosas van mal vivir es allá y luego acá no olviden ser rectos y ante el reto no suspiren no censuren al que quiere si es que no se atreven giles mire esto no puede gustarme y aunque respire no puedo evitar culparme y un pequeño punto no muchachos al inicio de los pequeños vídeos se me olvidaba comentar al inicio del vídeo no del pequeño vídeo no sé por qué le dije eso pero bueno al inicio del vídeo otra frase muy importante que decía como ya les había hablado en los anteriores vídeos es el cambio empieza en uno mismo el cambio se lo empieza en uno mismo así que si uno quiere ver cambios en tu vida quiere ver cambio en tu en tu exterior tienes que empezar cambiando en tu interior no por qué si vos quieres que esa persona cambie o que esa vecina cambio que no sea un ejemplo yo que vivo en alquiler que el dueño de la casa cambie pues tengo que cambiar yo no primero cambiar yo y ver ver mis defectos ver mis defectos que tengo que trabajar que tengo que conseguir para decir comenzar a a ver qué opciones tengo en el exterior no pero lo primero es verme a mí verme a mí verme en el espejo no el peso del presente se siente en los párpados no sé si soy así sé que los caminos sonrientes sólo los textos no mienten y aquí no hay lugar para dos la atención está ahí en el ambiente el peso del presente se siente en los párpados no sé si soy así sé que los caminos sonrientes sólo los textos no mienten y aquí no hay lugar para dos será el punto de partida de una letra que desmotiva irónico es que motivado escriba como irónico es que arriba se les diga que la paz sanidad apunta de un misil que con un botón se activa entre versos trago amarga saliva triste pienso que el suicidio para muchos es la salida una ironía entre lo valiente y cobardía fue su acto aquel día que contó hasta tres para lanzarse a otro punto importante no lo que hoy en día o al menos he visto muchísimo es esto una miren lo hace más claro no bueno entre claro para una rima en canciones muy inteligente entre dice triste pienso que el suicidio para muchos es la salida una ironía entre lo valiente y cobardía esto es una realidad de hoy en día no mucha gente mucha gente no piensa que la mejor solución es quitándose la vida no quitándose la vida y bueno tal vez yo no he visto de otra perspectiva yo veo de la perspectiva de la que tengo no sé muchachos que será una vez bueno no una vez no voy a ver lo voy a que me voy a contar que creo que como cinco o cuatro veces he pensado en ese empezado en quitarme la vida les hablo hace mucho tiempo no cuando tenía 12 13 hasta los 16 años que en todos esos transcurso de esos años he pensado quitarme la vida no es una decisión de decir la voy a hacer pero si he pensado en la decisión o sea lo he pasado por la cabeza y decir si me quito la vida mando todo todo mando todo el carajo y así evito estar lidiando con estos problemas o estar viendo como la vida me busca acabar me busca verme en el suelo y y al menos para mí era era una decisión era una alternativa no pero yo siempre mente al menos por mis creencias por mi educación por lo que he pensado es que yo no lo veo como una cobardía no lo veo como una cobardía muchachos lo veo como yo no pienso que la persona que tiene una debilidad es una persona cobarde no pero yo lo veo como una debilidad para ser sincero veo como que esa persona no ha podido con esa debilidad y yo lo veo así pero no tengo muchos amigos que se han suicidado pero nunca nunca he pensado de que esa persona es cobarde o esa persona no no sabía lidiar con la vida bueno eso sí o sea de que no sabía lidiar con la vida así pero o sea no en el término de decir con el término de decir vos sos vos es un cobarde y por eso te matas eso no lo he pensado así sino que he dicho tal vez necesitaba ayuda o tal vez él no no tenía la fuerza para seguir adelante lo veo como una debilidad pero no como una cobardía yo por eso quiero sólo claro muy bien no quiero que digan que que yo pienso que la cobardía es tener una debilidad o que la debilidad de tener una cobardía no yo creo que la cobardía es cuando a ver la cobardía en palabras simples lo aclaró como que como algo que puedes hacer pero no lo haces mientras cuando es una debilidad es como un ejemplo de algo que crees que no puedes hacerlo eso yo lo veo o sea como cuando ya está dado por vencido o sea decir no puedo entonces eso yo lo encuentro las diferencias y cobardes cuando puedes hacerlo pero no quieres hacerlo y debilidad es con lo que pasa para menos para mí en el suicidio cuando esas personas no han sentido que han podido hacerlo sino que decir yo he llegado hasta acá y tomo esa decisión y no puedo no puedo con esta situación esa es mi diferencia así que no lo veo valiente y tampoco lo veo cobarde no solo lo veo una debilidad de la persona que no ha podido lidiar con eso no sé si he podido explicarme claramente no déjenme en acá en comentarios si me he dejado entender o estoy trabándome las vías lo más probable es que fría sea la corriente que transita por tu espalda y evita que sonrías pero así es el globo aunque te rompas el lomo serás polvo después de todo y de tanto esquivar lobos terminará siendo el lodo que pisa los mis bobos yo digo esas metáforas que lanzan en estas canciones son buenísimas y es por eso que tal vez a veces no los no 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 puedo captar a la primera no no lo puedo captar a la primera muchachos así que eso también tienen que entenderlo ustedes a veces hacer una vida de acción y captar toda la canción la primera es imposible es imposible obviamente que algunos y lo hacen y no digo que no pero al menos para mí yo creo que a veces siempre se me escapa se me escapa y miren esta metáfora importante que él acaba de decir no aunque te rompas el lomo serás polvo después de todo aunque aunque te rompas el lomo serás polvo después de todo es decir aunque trabajes tengas un montón de dinero sea tengas tengas miles de dólares en el banco no eso no se te va a hacer la diferencia que vas a acabar como la persona que no tiene nada no es por eso que lo importante es disfrutar la vida obviamente siempre lo aclaró el dinero es importante nunca le quito el desvalor del dinero y decir el dinero no vale no si vale pero hay que vivir la vida hay que gozarla y si se puede superar buscar una estabilidad económica se busca obviamente que si no hay que ser con la mente pobre decir yo soy pobre me quedo pobre no hay que buscar superarse buscar tener ese sueño que nos quiere que queríamos desde niños o que queremos desde jóvenes luchar por ello no pero siempre viviendo la vida entendiendo que cada día que pasa nunca vuelve que cada arena que cae en un reloj de arena cada arenita que cae en la parte de abajo no va a volver arriba otra vez cae y eso es así el tiempo no es importante que tenerlo en claro algo que yo yo lo digo pero a veces ni yo lo aplico no es un consejo un autoconsejo que me doy y de tantos kibar lobos terminar haciendo el lodo que pisan los mi bobos que ocupan de este modus operandi ni con 30 gandys ni con un millon de gandys endulzarán esta vida que es triste como el beat de landy no sé si finalizo no sé si es sólido el suelo que piso pero si me hundo juro que te aviso Solo espera a que me caiga y verás que nuestra relación es plástica, es un muñeco de cera No sé si finalizo, no sé si es sólido el suelo que piso Pero si me hundo, juro que te aviso Solo espera a que me caiga y verás que nuestra relación es plástica, es un muñeco de cera Haga saliva, se hacen pocas las guaridas, que ocultarte nada impida Si tu mal es con droga esquiva, curarás pocas heridas Pero además recuerda que después del jaque mate ya no existen más movidas La tensión está ahí en el ambiente, el peso del presente se siente en los párpados No sé si soy MC, sé que no camino su ambiente, solo los textos no mienten y aquí no hay lugar pa' dos La tensión está ahí en el ambiente, el peso del presente se siente en los párpados Muchachos, bien disculpas, bien disculpas por lo que apareció en la pantalla, ¿no? Otra vez apareció el wifi, pero vamos a seguir con los datos móviles porque si no Me va a estar cada dato molestando a la videoxión, así que bien disculpas muchachos Pero como les he continuado con los datos móviles porque si no, al menos yo no me sentiría O sea, estar fingiendo volver a grabar un video como si fuera la primera vez que lo escucho Si siendo que ya lo he escuchado a medio, ¿no? Así que por eso lo estoy continuando muchachos, para que ustedes estén conscientes No estén conscientes Bueno, si estén conscientes y estén seguros de que es mi primera vez que estoy accionando Este video y lo estoy escuchando tal como lo me siento ahorita No sé si soy MC, sé que elegir por la pendiente Solo los textos no mienten y aquí no hay lugar pa' dos Bien muchachos, espero que les haya gustado esta video de acción Hay muchas metáforas que no las he tenido muy claras, así que por eso no las he comentado Y como siempre digo, después de hacer la video de acción, vuelvo a escuchar la canción Porque fuera de hacer una video de acción, a mí me gusta aprender Me gusta, la verdad me gusta saber esas metáforas con las que ellos usan Porque hay muchas diferencias en una metáfora que ellos a veces usan Uno lo entiende de uno punto, otra persona de otro punto Así que a mí, al menos a mí me gusta analizarlo de varios puntos y decir, vaya O digo, qué crack, ¿no? Qué crack Cómo pueden hacer esas metáforas con bastantes puntos de perspectiva Encajadas en una sola palabra Y bien muchachos, espero que les haya gustado esta video de acción Mantoy, Mantoy es un artista muy buenísimo también Y gracias, gracias, brother, por sugerirme esta canción Y bueno muchachos, nos vemos el próximo fin de semana Otra vez voy a estar haciendo una video de acción un viernes Para que pues la vean, vean mi video Vean mi video de otra hora No mentira, ahora ya no va a ser de una hora, ¿no? En la anterior video de acción he hecho largo porque Porque pues era una entrevista y he dado todo mi punto de opinión, ¿no? Y bien, ahora no sé, no sé si es una hora o dos horas Espero que les guste, obviamente que sí Y si es así, déjenme un buen like, comentenme en la caja de comentarios ¿Qué les parece? Y obviamente que a veces un poquito me molesta Pero lo entiendo también Muchachos me gustaría que me dejen en la caja de comentarios A veces cuando me escriben por Instagram Hasta a veces digo Los suscriptores que no me escriben por Instagram De decir, este loco Este debe estar loco, ¿no? O sea, trae mensajes y lo dice en el video Pero por acá no comentan nada, ¿no? Yo al menos digo eso, ¿no? Digo Que dirán los que no me siguen en Instagram Y los que quieran vayan a seguirme en Instagram Obviamente conocí un buen contenido diariamente Pero pues para estar ahí un poquito, ¿no? Más activo Díganme que Para estar hablando más que todo Si me estoy trabando mis disculpas Para estar hablando O no sé si tienen algún punto de opinión Si quieren que les dé un consejo Y yo siempre les pregunto ¿El consejo quieres que te dé por video? Por este mensaje Muchos dicen por el video Entonces yo por eso los respondo por acá, ¿no? Así que un saludo a los dos A las dos personas que vemos respondiendo A las dos personas que vemos respondiendo, ¿no? Al anterior mensaje Y ahora, ¿no? Y bien muchachos Espero que les haya gustado este video Nos vemos el próximo fin de semana Espero que les estén pasando bien En estos últimos días del 2021 Vayan cargando energía Vayan cargando energía Que con el 2022 Les deseo que les vaya muchísimo mejor a todos Que nos vaya muchísimo mejor a todos muchachos A mí también Y que pues Podamos explotar en el canal Que podamos ser muchos más Que podamos tener Muchas más personas Con buena vibra Así como ustedes en el canal, ¿no? Y ya muchachos Eh... ¿Algo más que les tengo que decir? No, no les tengo nada más que decir muchachos Que tengan un buen fin de semana Un buen inicio de semana Chao ¡Gracias! ¡Gracias!